Tu misericordia siempre está presente, en mi vida lo puedo sentir ¿Cómo podré callar la obra concluida en mí? Pusiste el fin de mi muerte, trayendo vida en mí ¿Cómo negar tu gracia así? ¿Por qué? Si no venga por ti, no tendrás sentido lo que estoy haciendo Si no venga por ti, ya no viviría lo que estoy viviendo Si no fuera por ti, mi Dios no sentiría eso que estoy sintiendo Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Si no fuera por ti, tú podías condenarme a mí, pero no fue así Si no fuera por ti, escogiste perdonarme, ya no vivo por ti Ahora Señor, quiero agradecerte, que todo lo que soy lo debo a ti Mi corazón, quiero agradecerte, porque tu presencia ahora está en mí Si no fuera por ti, si no fuera por ti, no tendrás sentido lo que estoy haciendo Si no fuera por ti, ya no viviría lo que estoy viviendo Si no fuera por ti, mi Dios no sentiría eso que estoy sintiendo Si no fuera por ti, si no fuera por ti, no tendrás sentido lo que estoy haciendo Si no fuera por ti, ya no viviría lo que estoy viviendo Si no fuera por ti, mi Dios no sentiría eso que estoy sintiendo Si no fuera por ti, si no fuera por ti, si no fuera por ti Si no fuera por ti, esta tarde luz, contigo venceré Muerta ya es la cruz, nunca la olvidaré No hay nadie como tú, yo no lo imaginé Eres Santo Jesús, con ti me gozaré Tu misericordia siempre está presente En mi vida lo puedo sentir Como podré callar la obra concluida en mí Pusiste el fin de mi muerte, trayendo vida en mí Como negar tu gracia así, porque Si no fuera por ti, no tendrás sentido lo que estoy haciendo Si no fuera por ti, ya no viviría lo que estoy viviendo Si no fuera por ti, yo no sentiría lo que estoy sintiendo Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Si no fuera por ti, si no fuera por ti Si no fuera por ti, si no fuera por ti Si no fuera por ti